¡Suscríbete al canal! Este año arrancamos con el Pact of Science, la sexta edición en Toledo, hemos tenido un par de añitos por ahí de parón. Como sabéis muchos, casi todos los que habéis aterrizado hoy aquí, supongo que estáis ubicados, esto es un festival que empieza en el Reino Unido, son tres días en los que estamos en 510 ciudades ahora mismo haciendo exactamente esto, que es divulgar, que es llevar al público general lo que hacemos en los laboratorios, de una forma completamente accesible para que todo el que quiera se pueda enterar de lo que estamos haciendo. Es una especie de forma de pagar a la sociedad todo lo que nos está dando. O sea, si nosotros podemos investigar es gracias a que el resto de la gente está pagando sus impuestos, esperemos que sí, y es nuestra forma de explicaros cómo estamos intentando contribuir a la sociedad. Nosotros nos sumamos aquí en Toledo en 2017, unos meses después arrancamos con Ciencia de la Carta, y como os decía, ya es la sexta vez que arrancamos. Esta gente de aquí, estos que están aquí abajo en Sudamérica, son los que se han vuelto más chiflados de todos los 25 países que estamos ahora mismo, tienen 179 ciudades ahora mismo haciendo esto mismo. Los siguientes, ni los ingleses ni los franceses, lo siento, nos hemos quedado nosotros con el primer lugar. Nos siguen de cerca, así que a ver si el año que viene les pegamos un repasito. Más de 800 ponentes que tenemos en España ahora mismo, los números van creciendo. Van creciendo, estamos más o menos en el nivel de 2019, son las ciudades en las que tenemos ahora mismo representación, 67 ciudades. Estamos en números parecidos a los que tenemos en 2019, prepandemia, perdón, sí, en cuanto a número de ciudades estamos más o menos como ahí. Esperamos que no tengamos otra vez lo que nos pasó en 2020, hizo que calles el festival. Este año en Toledo, como os decía, es esta edición, ya lo sabéis, Circular el Arte en primer lugar. Mañana espero poder veros a todos o a la inmensa mayoría en la Zota del Carlos. Y el miércoles cerraremos en Recaredo. Tenemos ocho investigadores, vienen de todos sitios, desde la UCLM, pasando por la UNED. Teníamos, ahora os contaré un poquito gente de la Complutense, y del Hospital Nacional de Paraplégicos, y del Museo de Safardí. Como de costumbre, hay gente que a nivel nacional acaba apoyando el que se produzca este festival, entre otros, pues, Labbox, Adesif y nuestros patrocinadores. Cada uno de ellos con un largo recorrido y que contribuye todos los años para que podamos tener la infraestructura necesaria para poder realizar el festival y que, por lo menos, la página web funcione y podamos tener, pues, estas camisetas y estos pines y estas cosas. A nivel local, ya sabéis que estamos nosotros, con el apoyo de Solis. Somos los que, pues, al final, echando un poco de horas y convenciendo a algún insensato que se acaba animando, tanto a la parte de colaboración como a la parte de dar las charlas, a traeros un poco de ciencia a los bares. ¿Qué tenemos hoy? Pues, arrancamos fuertecito. Este hombre que tengo aquí detrás, bueno, por supuesto, Ana, o sea, que si no es por ella, al final nos quedábamos sin esta pata de la intérprete en lengua de signos, que es una de las patas fuertes que tenemos en la asociación, intentar llevar la ciencia a todo el mundo. Vamos a arrancar con Carlos González Morcillo. Bueno, vamos a hablarnos de un poco, quizá, de lo que, no sé si de lo que más sabe, porque quizá el ócido nocturno del que podremos empezar a hablar ahora también es una, pues, fuerte, ¿no? No hablamos de eso, entonces. Lo del Festival de Tenerife y las lentejuelas, ¿no? Vale. Luego, vamos a hablar un poco de Inteligencia Artificial. Aquí donde lo veis, todo serio, si os ponéis a buscarle, es director académico de transformación digital y un nombre muy largo. Lo que quiere decir, básicamente, es que de informática y de Inteligencia Artificial sabe un montón. Tiene una spin-off, una empresa que sale de la universidad, se dedica precisamente a eso y, bueno, un montón de cosas relacionadas con Inteligencia Artificial, formas de representar datos, realidad aumentada y demás. Entonces, creemos que es una de las personas más indicadas para hablar, precisamente, de Inteligencia Artificial. Y lo voy a hacer, pues, como lo hace siempre que lo he visto dando charlas, en un tono súper informal, como el de por las noches, perdón, que habíamos quedado que no íbamos a hablar de eso. Y, bueno, os voy a dejar con él en un momentito, en cuanto simplemente os diga que nuestro segundo cabeza de cartel que teníamos para hoy se nos ha caído. Se nos ha puesto malo ayer, así que vamos a tener a nuestra María José hablando. Si Carlos viene a hablar de Inteligencia Artificial, doctor Astorocito, o sea, José Ángel Morales, y va a hablar del cerebro, pues María José viene a cargárselo, precisamente. Va a hablar de Breaking Bad y de qué es lo que pasa cuando... Bueno, que nos lo cuente un poco ella, qué es lo que pasaba con esa meta azul y con otras cosas de química que seguro que nos va a contar en torno a la serie. Bueno, sin más, yo creo que vamos a dejar a Carlos que nos cuente, pues, de lo que sabe. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar aquí. Como veis ahí en el título de la charla, pues tiene que ver, es una pregunta sobre quién sabe más o quién es más inteligente. Si ChagPT o vuestro cuñado. A ver, ¿quién de aquí conoce ChagPT? Vale, ¿quién de aquí conoce algún cuñado? Vale. Pues, entonces, a todos espero que de algún modo os interese esta charla, porque principalmente tiene que ver con inteligencia artificial, con este término que está tan de moda hoy en día, y su relación con el Kun Iao, no es mi mejor chiste, pero... Y, en general, con la inteligencia humana, ¿vale? Dentro de lo que es la inteligencia artificial, esto es una disciplina en la cual yo llevo trabajando más de 20 años, es súper antigua, es de los años 50, nos centraremos en el subgrupo de los sistemas o de los algoritmos de aprendizaje automático, que son aquellos que no necesitan a los humanos para nada, ¿vale? Nada más que para hacer el algoritmo, luego aprenden solitos. Dentro de eso, al Deep Learning, que es un tipo de algoritmo que utiliza redes de neuronas artificiales, por eso lo del cerebro, ¿no? Esa conexión. Dentro de eso, la inteligencia artificial generativa, y dentro de eso, voy a hablar de nada, de básicamente los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, y de los modelos de difusión, que son aquellos que generan imágenes, ¿vale? El tema es que nuestra visión de la inteligencia artificial ha cambiado a lo largo del tiempo. Fijaos, si representamos ahí el tiempo y nuestra percepción de la inteligencia, pues tenemos diferentes seres, ¿veis? Desde los menos inteligentes hasta los más inteligentes. Bueno, hay una rata, voy a corregir. Vale, ahí. Entonces, según va evolucionando la inteligencia artificial, resulta que va alcanzando o equiparándose a ciertos niveles de inteligencia. Y así decimos, jaja, qué bonito ese robotito, cómo da saltitos como un monito. Los dejan robotic, ¿no? Pero llega un punto en el que, ostras, o sea, la cosa se pone interesante. ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, pues inteligencia artificial trata de resolver problemas que si lo resolviera un humano nos daría la sensación de ser inteligente, ¿vale? Por ejemplo, ¿eso os parece inteligente? Que Google te diga cuál es la capital de Fiji, ¿alguien se la sabe? ¿Y esto os parece inteligente? ¿Eso os parece una forma de inteligencia? A lo mejor sí, ¿no? O sea, cuando es un humano parece que sí, cuando es una máquina... ¿Y esto? ¿Os parece inteligente? ¿Sí os parece inteligente una calculadora? ¿Y esto? Ojo, José Bono. Está multiplicando por dos el último número. Pues no sé si os parece una forma de inteligencia o no saber hacer esas operaciones de cabeza de esa calculadora humana o queda como un experimento en un friki que vaya a la tele y hace algo que a lo mejor no aporta mucho valor. Pero independientemente de eso, fijaos, el que fue rector de la Universidad de Santiago de Compostelas, en Embarro, publicó hace un tiempo este cubo de la inteligencia en el que se definen tres dimensiones. Por un lado, la cognitiva, como veis ahí arriba, que tiene que ver con manejar datos, con recordar información. Luego, la pragmática, que es aquella que tiene que ver con aplicar una serie de pasos, resolver problemas, una vez que has aprendido cómo resolverlos. Y la que hasta ahora era un poquito más complicada, que tiene que ver con esa ejecutiva, esa dimensión ejecutiva. Y fijaos, si representamos en el cubo, lo peor de todo sería estar en ese punto rojo que veis ahí, serían los concursantes de mujeres, hombres y viceversa. Y todos querríamos estar en ese punto verde de ahí, que es crear. Y de eso os quería hablar, de esa inteligencia artificial generativa que es capaz de crear cosas. ¿Y cómo lo hace? Con un enfoque puramente predictivo. Porque hacer predicciones es algo, es una marca de los humanos, ¿no? Pues parece que la Manoli está embarazada. Una predicción, ¿no? Pues con esa toro no dura el siguiente invierno. Otra predicción, ¿no? Los humanos somos bastante malos haciendo predicciones. Fijaos, grandes cagadas, ¿no? La televisión no durará porque la gente pronto se cansa de mirar fijamente una caja de madera cada noche. O no hay ninguna razón por la que queramos tener un ordenador en su casa, uno de los directivos de The Equipment. O evidentemente, el USA Today dijo en 2007 que el iPhone no iba a conseguir ninguna cuota de mercado. Esto de las predicciones lleva ya tiempo haciéndose con inteligencia artificial. Por ejemplo, si abrimos Google y empezamos a teclear, pues vamos a ver cómo Google empieza a hacer predicciones. Mi jefe es un... Y aquí vemos pues qué ha escrito la gente. Esto al final se basa en datos. Fijaos que, claro, con faltas de ortografía, faltan la tilde, porque es así como creíamos, ¿no? Es un sadico o un... o un inútil, ¿vale? Bien. Podemos buscar cualquier tipo de información que veremos cómo predice también cómo se completa. Vete a la... Vete a la porra, vete a la tuerca, vete a la misa temprano. ¿Conocéis la canción? Todo un hit. Y además podemos buscar por temas de actualidad. Esto lo busqué en este fin de semana. Fijaos cómo funciona Televoto Eurovisión, Televoto, la aerotermia, y el OnlyFans, que, claro, esto interesa a todo el mundo un montón. Entonces, esto de los sistemas predictivos es una forma en la que se implementa la inteligencia en estas inteligencias artificiales generativas. Ya lo dijo Distra, uno de los padres de la computación moderna, que la cuestión de que si las máquinas pueden pensar es más o menos igual de importante que la de los... si los submarinos pueden nadar. A lo mejor no piensan igual que los hermanos, hay que puntualizar luego si piensan o no, a lo mejor no muestran el mismo tipo de inteligencia, pero desde luego algo hay. Y en esta charla quería que os llevarais un tres por uno. Primero, os voy a dar la tabarra contándoos estas cosas. Segundo, os vais a tomar unas cervecitas, que esta gente tiene que ganar dinero aquí, ¿eh? O sea, pedir algo. Y tercero, vamos a hacer un protocolo experimental de estudio de laboratorio. ¿Habéis hecho alguna vez esto en un bar? ¿No? Pues es la primera vez que lo vamos a hacer. Atendiendo eso sí, a esa ISO. Entonces, este protocolo va a tener dos fases. Muchos en la mesa antes de empezar, los que habéis llegado tarde, pues os lo habéis perdido, tenéis unas papeletas de colores, ¿verdad? Que tenéis ahí. No pasa nada. Bueno, la podéis compartir y llegar a un consenso. No pasa nada. Entonces, he dejado unos bolis que me gustaría que me devolváis, ¿vale? Luego los bolis. Vale, entonces, en la fase 1 vais a escribir lo que os pide en la papeleta. Los que estáis en la mesa, con los amigos que estáis ahí, decidís un único valor, ¿vale? Puede ser el nombre de una ciudad, puede ser un número del 1 al 9, puede ser un color básico, ¿vale? El pistacho no es un color básico, ¿vale? O sea, el que queráis, pero un color básico. Y luego, voy a pasar un arma de destrucción masiva que es la caja del referéndum, ¿vale? Esto es legal hacerlo, ¿no? Sí, aquí sí. Entonces, ojo, ¿eh? ¿Alguien de la ESO? Se dobla por la mitad una vez, ¿vale? Dejando el voto secreto dentro, ¿vale? Y se vuelve a plegar una segunda vez cuando ya está escrito, ¿vale? Bien. Entonces, doblemente plegado se introduce en la caja del referéndum, ¿vale? Voy a pasar la caja del referéndum y cuando todos hayáis votado, el último, pues la vuelve a dejar ahí, ¿vale? Porque luego en la fase 2 haremos el análisis de resultados, ¿vale? Con ayuda de algún colaborador estaremos los resultados, ¿está claro? Sí, venga, pues podéis ir completando mientras, y ahora os paso la cajita. Mientras, vamos a hablar, ¿vale? De la primera parte. Esta charla va a tener tres partes, ¿vale? La primera de ellas, ya no me hacéis ni caso, la primera de ellas es la historia de la tecnología tipo TikTok, porque la tecnología y la inteligencia artificial no deja de ser una tecnología, siempre ha servido, ¿para qué? ¿Para volvernos tontos? No. Para suplir las deficiencias de los humanos. Y me lo voy a llevar al campo de la música, mirad, al principio, cuando los humanos no podían hacer todas las notas musicales, se inventaron los instrumentos musicales. Luego, unos años más tarde, llegó un invento que permitía recordar aquellas canciones que estaban funcionando bien. Ese invento tecnológico fue la escritura. La escritura permitió que aunque el sabio o el músico de la tribu muriera, se pudiera conservar ese conocimiento, ¿vale? Luego, en el siglo XVI, un invento súper guapo permitió hacer copias de ese conocimiento, ese invento fue la imprenta de Gutenberg, ¿vale? Hasta el siguiente invento, la única forma que teníamos de escuchar música era, como lo hacemos hoy en día, teniendo un hijo y obligándole a que aprenda a tocar un instrumento, que es lo que hacemos todos, o bien desplazarnos a un sitio donde estuvieran interpretando música. Gracias al fonógrafo de Edison pudimos escuchar música enlatada, nunca mejor dicho. Ahí veis las latas, los cilindros de fonógrafo que fueron precursores de otras tecnologías que luego permitieron duplicar la música, ¿sí? En estas postales del principio del siglo XX vemos ahí cómo nos imaginábamos que iba a ser el futuro. ¿Veis ahí cómo el director de orquesta se me ha ido el puntero? Ahí. El director de orquesta accionando una manivela tenía un conjunto de músicos robóticos que interpretaban música, eso sí, para esos actores o cantores humanos, ¿vale? Muchos de vosotros recordaréis que luego vino el disco de vinilo con ese sonido sucio. Estaréis conmigo que en la vida hay cosas que cuanto más sucio mejor. No sé si la música es una de ellas. Bueno, entonces, hoy en día todavía hay frikis que les acaba gustando el puntillo de ruidillo, ¿no? Luego, este invento que permitía hacer copias, mis hijos no saben la relación entre esto y el bolivic, ¿vale? ¿Cómo pasa el tiempo? El caso es que la copia de la copia de la copia al final sonaba como una cacofonía y prácticamente no se distinguía lo que al principio estaba allí. Y luego vino el mundo digital. Gracias al Compact Disc y a un estándar podíamos hacer copias que no perdían calidad, ¿vale? Esto derivó también en otras tecnologías como el MP3 que además revolucionó que la música ya no se vendiera en formato físico sino hoy en día pues prácticamente todo se descarga y se consume por streaming. Déjame que vuelva un poquito más atrás el tiempo. Hablamos de que la tecnología tiene que ver con suplir carencias, ¿no? Y algunas veces esas tecnologías aparecen pues como por suerte. Esta tecnología que os voy a contar ahora se inventó para encontrar petróleo, para prospecciones petrolíferas y hoy en día permite suplir las carencias que tienen muchos cantantes. Mirad. Un abrazo aún sigo temblando cuando escucho tu voz Y hoy te regalo un cuento de hadas Vive el momento y no existe el mañana Quiero saber si sientes lo mismo Si te dejas caer al abismo Y hoy te regalo Efectivamente hoy en día no es necesario saber cantar prueba de ello son los cantantes de reggaetón que hacen uso de esta tecnología y suenan todos igual. Déjame que vuelva un poquito atrás. ¿Quién conoce este grupo? ¿Esa canción? Vale, muy bien. Pues os voy a pedir que la cantemos. ¿Vale? Voy a venir al bar el bar de karaoke ¿Sí? Cantarlos en voz alta ¿Vale? No es... Si no la sabéis como va a aparecer la letra pues no hay excusa. ¿Vale? Venga. Fuerte todos. Fuerte. Simán plata en libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan ¿Cómo se os queda el cuerpo si os digo que lo que estáis escuchando no es la voz de Pau Donés sino que es la voz de Vocaloid una inteligencia artificial hecha por una universidad española esta voz está hecha y existe ya desde 2013 fijaos hace 11 años que ya existen estas voces artificiales que cantan así de bien. Que temazo, ¿eh? Bueno, que me quedo sin tiempo. El caso es que me diréis Carlos, a mí me gusta más la voz de Pau Donés de Jate de Rollos o sea, esto del Vocaloid a mí no me despierta ningún tipo de pasión y os lo compro o sea, la voz de Pau Donés muchísimo mejor que la del Vocaloid Esto no puede despertar pasiones ¿Conocéis ese grupo? ¿Algunos sí? Supercell Vale, Hatsune Miku triple disco de oro en Japón y este fue uno de los últimos conciertos que dio en Nueva York mirad Ha salido en los medios de comunicación Hatsune Miku en este tema dice el mundo es mío y efectivamente no tiene baja por maternidad no se pone mala no coge el COVID tiene gracia que lo único que hay en directo ahí es la música de los músicos que sí son humanos que salen ahí a los dos lados del escenario y ese holograma tridimensional le pone la voz una inteligencia artificial que existe desde hace 11 años y en este punto y en este punto estamos ¿quién conoce a este señor? ¿quién es? Bad Bunny ¿no lo conocen por aquí? ¿no? vale es el no vale es el artista que más dinero ha sacado en conciertos el año pasado y es en serio Bad Bunny hace unas semanas en redes sociales dijo hay gente con la que me entiendo y gente con la que no hay gente con la que conecto y gente con la que no y dijo durísimas declaraciones Bad Bunny Bad Bunny ¿qué te pasa? ya cuando se puso cuando se pudo hacer el hombre pues nos enteramos todos que es que habían sacado una canción con su voz clonada y estaba un poco enfadado luego dijo cosas como esta si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok salga a ser de este grupo ahora mismo ustedes no merecen ser mi amigo Uda dice bueno a ver Bad Bunny tampoco te pongas así o sea la inteligencia artificial está lejísima de alcanzar tus altos niveles de lírica y esa complejidad musical de tus ritmos o sea queda muchísimo tiempo para que la gente disfrute igual que con tus acciones aunque ya lo dijo la primera programadora de la historia Ada dijo que una máquina será capaz de componer piezas elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad y hará posible una época gloriosa para las ciencias y en ese punto estamos y salto ya al bloque número 2 de inteligencia artificial generativa mirad esto de la inteligencia artificial generativa tampoco es nuevo de hecho el Washington Post lleva desde 2018 6 años utilizando inteligencia artificial generativa para escribir artículos o ese señor también hace 6 años que hizo ese retrato y lo vendió por más de 400.000 dólares tiene gracia la firma del cuadro también existen desde hace 6 años inteligencias artificiales que generan caras indistinguibles de rostros humanos ninguna de esas personas existe ¿y qué pasa ahora? ¿por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial generativa? porque han aparecido lo que se llaman los modelos fundacionales que son navajas suizas que no valen solo para una cosa la inteligencia artificial que escribía artículos del Washington Post solo escribía artículos del Washington Post la que hacía caras humanas solo hacía caras humanas y ahora tenemos inteligencias artificiales generativas que valen para muchas cosas ¿y qué ha cambiado? tres cositas primero datos la alta disponibilidad de datos ¿y quién genera esos datos? oye, los humanos estamos publicando fotos de gatitos de nuestros pies de vacaciones y nuestras y dar de olla o sea, tenemos un montón de datos en internet que se pueden usar para un montón de cosas punto número 2 potencia de los ordenadores ya lo dijo Gordon Moore uno de los fundadores de Intel dijo que cada dos años se duplica la capacidad de los ordenadores y esto es muy bestia porque el ordenador que tenemos hoy en día en casa dentro de dos años con el mismo precio es el doble de potente pero es que dentro de cuatro años es cuatro veces más potente y dentro de seis años ocho veces más potente y dentro de ocho años dieciséis veces más bueno, se ve la idea ¿no? no es una progresión lineal sino exponencial y eso hace que el ordenador que llevo en el bolsillo sea muchísimo más potente que el que utilicé para acabar la carrera mis estudios de ingeniería en informática y por último este palabra que lo va a disfrutar Ana que son los transformers que es un invento que tiene escasamente siete años que lo que dice es básicamente una forma de prestar atención a las palabras es un algoritmo que se ha inventado y que ha puesto patas arriba todo esto de los grandes modelos del lenguaje mirad inteligencia artificial existe desde hace setenta años cómo se hacían los primeros sistemas de inteligencia artificial y cuál es la diferencia con los que tenemos ahora vamos a resolver unos paneles de la ruleta de la fortuna ¿vale? y para ello voy a coger un voluntario ¿le importa caballero? ¿su nombre? ¿sí? Juan venga Juan ¿sabes cómo va? el concurso de la ruleta Juan va a resolver el siguiente panel lo tienes Juan en otoño suele haber un olor a mmm muy fuerte Juan ¿tierra? ¿podría ser tierra Juan? no Juan vamos a ver mierda no porque la M está Juan y tierra tampoco porque la T está entonces Juan ahora va a aplicar un sistema experto de los de los años setenta y va a comprobar que hay letras que no se pueden repetir Juan por tanto hay un olor a hierba muy fuerte ¿cómo lo haría un sistema experto de los años setenta? miraría todas las que caben tacharía todas las que no pueden ser ¿vale? y se queda con hierba y Juan resuelve el panel de un modo correcto un aplauso para Juan y Juan va a resolver también el segundo panel ¿vale Juan? o buscamos otro voluntario no sé si jugármela Juan venga Juan Juan y Juan y Juan resuelve el segundo panel que va a utilizar técnicas de inteligencia artificial modernas que dice Juan prolongaciones inferiores que se encogen y se estiran Juan tentáculos ¿cómo lo haría una inteligencia artificial moderna Ana? pues buscaría todas las palabras clave y sin entender de qué va todo esto buscaría en todo el conocimiento que atesoramos como humanidad y vemos por ejemplo y ahí lo busca en Google diez mil ochocientas entradas y la otra palabra que le ha pasado por la cabeza a Juan que es ¿Juan? ¿testículos? testículos pues igual buscaría las palabras clave y vemos que afortunadamente solamente hay seis mil trescientos cincuenta ¿qué ocurriría si Juan empieza a decir Carlos pues en la próxima charla le voy a joder y voy a empezar a escribir un blog que hable de cómo prolongar alargar y estirar los testículos pues en ese momento daría testículos ¿vale? porque esto no deja de ser comida recalentada no deja de ser algo que refleja el contenido que nosotros estamos creando pero lo hace a ciegas simplemente de un modo predictivo probabilístico fijaos todos habéis oído hablar de chat GPT lo que quizá no os suene es que GPT que es el corazón que os voy a explicar cómo funciona ahora después lleva con nosotros desde hace mucho tiempo y el tamaño chicos importa aunque dicen que no porque el número de tokens los tokens son grupúsculos de letras de entre tres cuatro dependiendo de la palabra ¿vale? lo vamos a ver ahora después que nos permite darle el contexto el contexto es toda la información que tú le pasas a este cuñado listo para que haga las cosas cuanto más le puedes pasar más se puede acercar a lo que tú le pides que haga ¿vale? entonces cuanto más contexto tiene mejor comportamiento va a tener fijaos la evolución dos mil tokens cuatro mil ocho mil treinta y dos mil y recientemente hace escasos seis meses ciento veintiocho mil tokens y no me cabe duda que en este año tendremos GPT con medio millón de tokens o con un millón de tokens y además se ha hecho multimodal fijaos GPT2 está con nosotros desde el año dos mil diecinueve el lorito listo estaba en huevito todavía y ya le podíamos pedir cosas como explícame que es la inteligencia artificial como si fuera para un niño de cinco años y decía cosas como estas seis mil como hacer simple el entusiasmo bajo a la forma de ropa NBA demasiado y dices ¿qué? pero la comunidad científica estábamos diciendo hola que genera cosas o sea luego nació el GPT el chat GPT o sea el núcleo el GPT3 tiene ya cuatro añazos si usáis chat GPT gratis lo que estáis utilizando es este lorito que hace cosas muy chulas explícame que la inteligencia artificial como si fuera un niño de cinco años y dice la inteligencia artificial es como un robot imaginario que puede aprender cosas por sí mismo un poco como tú aprendes en la escuela jugando este robot usa un programa de computadora que es su cerebro pues no está mal ¿no? pero si le pides cosas más complejas no es capaz de hacerlo como por ejemplo GPT4 hace cosas tan sorprendentemente es como esta y ahora dímelo pero utilizando las letras perdón palabras cuyas letras empiezan secuencialmente por las letras del abecedario y es capaz de hacer cosas como esta algoritmos buenos crean desarrollos eficientes facilitando gradualmente habilidades inteligentes wow javascript kerneliza logrando máquinas notables operaciones programáticas quieren resolver solucionar tareas usuales verificando wificando se inventa alguna palabra claro silografiando y zigzagueando dice es un reto difícil pero espero que te haya divertido no sé vuestro cuñado pero mi cuñado tendría problemas para hacer esto o al menos requeriría un ratillo ¿vale? y que ha pasado muy recientemente que GPT se ha hecho multimodal y esto quiere decir que también tiene visión le puedes subir una foto y le dices oye ¿qué significa esta imagen? y te dice la imagen es de una señal de aparcamiento fijaos que aparece en otro idioma que dice esperando por favor apague su motor o le puedes subir una captura de tu sistema operativo y le dices quiero reiniciar mi ordenador ¿dónde tengo que pinchar? dice pulsa ok y fijaos hasta el punto al que llega dice que gracioso de esta imagen y te dice hay un tobogán y hay un jaster muy gordo que no cabe y le puedes preguntar ¿crees que está disfrutando? y te dice no esto es una tarea realmente complicada para una máquina y abre una nueva etapa de relación humano-máquina que estamos viviendo ya todos yo me imagino esto como un equipo centauro donde la potencia de la inteligencia artificial se pone al servicio de los hombres que ponen la cabeza lo que pasa que muchas veces hacemos equipos centauro un poco incorrectos porque nos encanta hacer cosas que hacen mejor las máquinas mejor cabeza que trasero porque desde luego esto tiene que ver con un aumento de la productividad no sé si 10 veces o 20 veces pero seguro que la tecnología va a hacer que seamos más productivos pero cuidado muchas veces confundimos eficacia con eficiencia eficiencia es hacer muchas cosas por unidad de tiempo pero eficacia es hacer lo que tienes que hacer en cada momento no sea vosotros yo cuando era época de exámenes siempre me apetecía ordenar la habitación entonces procrastinaba estudiar para el examen porque era lo que me pedía el cuerpo hacer bueno pues no era muy eficaz podía ser eficiente ordenando la habitación pero no era eficaz vamos a ver cómo funciona todo esto mirad esto de todos estos algoritmos se basan en lo que se denominan las neuronas artificiales que no dejan de ser una copia de las neuronas naturales con esas sinapsis con otras neuronas pero aquí utilizando una función matemática esto fijaos existe en informática desde los años 50 Rosenblatt creó la primera neurona artificial y hoy en día todos estos sistemas se basan en utilizar estas neuronas artificiales por poneros en contexto fijaos ese es el contenido que se utilizó para entrenar a GPT-3 eso que veis ahí en Wikipedia son 3 billones de tokens son como fragmentitos de palabra ¿vale? pero eso es ridículo en comparación con otro todo el otro contenido eso que veis de ahí arriba que pone en Common Crawl 410 billones de palabras es una base de datos gigante que hay que la han hecho explorando internet entonces el conocimiento atesorado de forocoches está ahí metido luego decir no es que esto alucina nos ha jodido claro o sea y en eso de los books de ahí está la biografía de Leticia Sabater también o sea claro todo el conocimiento es que pensar en todo todo ese conocimiento está ahí ¿y qué hay detrás del corazón de Chas GPT? pues una cosita que se llama GPT fijaos GPT es un modelo relativamente simple lo único que hace es predecir la siguiente palabra cada vez predice la siguiente palabra el siguiente token uno a uno despacito uno a uno entonces en base a todo lo anterior te pone la siguiente palabra este es el interfaz que muestra este GPT entonces mirad le puedes empezar tienes ahí un parámetro de el número de tokens lo voy a poner 20 para que no se ponga a contar mucho rollo y ahí para que nos muestre la probabilidad ¿vale? ¿cómo funciona esto? pues a partir de un texto con 10 cañones por banda tú le puedes dar viento en pop a toda vela ¿no? claro la gracia de esto es que no siempre coge la palabra más probable eso que veis ahí son las probabilidades algunas veces veis ahí ha puesto una coma o sea no siempre se queda con el token más probable no es determinista porque si el parámetro de temperatura es el de por defecto ¿veis? hay veces que te genera otra cosa no es determinista porque por defecto está hecho para que no sea así te dé textos que tienen sentido pero no se queda siempre con el de mayor probabilidad por eso cuando le preguntamos a esa GPT unas veces nos dice unas cosas y otras veces nos dice otras porque tira dados cada vez que elige la palabra muchas veces se queda con las de arriba pero otras veces coge otras para buscar en otro espacio de soluciones distintos entonces si le bajas el parámetro de temperatura a cero se vuelve totalmente determinista esto quiere decir que siempre coge la de mayor probabilidad ¿vale? bajándole el parámetro de temperatura a cero ¿veis? le doy mil veces con diez cañones por banda y coño siempre me dice viento en popa toda vela ¿veis? venga, venga ¿por qué? porque está dando siempre la de mayor probabilidad y esto es muy chulo porque accediendo al corazón de ChasGPT le puedes preguntar oye y como humanidad que atesoramos bajamos la temperatura a cero y dices cuando haces pop a ver todos otra vez cuando haces pop ¡ole! ¿veis? y hay cosas que el dinero no puede comprar pero ayuda no venga no lo sabéis faltan referentes ¿no? vale algunos sí pues bueno si le damos con esta frase dice como la felicidad el amor verdadero oh qué bonito o sea si solo le ponemos eso me va a contestar siempre esa frase ahora bien si le ayudo como era la hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás existe Mastercard ¿veis? entonces fijaos con existe coge la de mayor probabilidad la siguiente sería una coma para todos los demás coma o para todos los demás está con un 12% ¿veis? están todas relacionadas entonces ¿qué es lo que os pide el cuerpo? mi jefe es un fijaos la más probable son seis asteriscos pero la segunda más probable son siete asteriscos luego ¿idi? ¿idi qué? o una que empieza por H ¿qué será? o más asteriscos ¿vale? bueno pues eso es lo que como humanidad estamos atesorando o si le dices vete a tomar viento vete a tomar una cerveza hagan sus apuestas vete a tomar venga y además se pone creativo fijaos que hasta me bloquea vete a la mierda vete al diablo vete a freír el espárrago vete a la porra vete a la chingada dale dale vete a la mierda con bicicleta en un barco de papel en un avión de papel son todas las combinaciones que se le ocurren como os decía a nuestra imagen y semejanza es que esto tiene sesgos pues claro que tiene sesgos pues claro esto no es más que como somos el ser humano dice bien mal dice claro te lo prometo puedes conectarme en internet ya por supuesto o sea queremos que sean sistemas perfectos que no tengan sesgos todo se basa en datos esas probabilidades se basa en aquello que se ha almacenado como más probable después de leer la biografía de Leticia Sabater forocoches y todo vale y los libros que pueden merecer la pena y con las imágenes pasa algo parecido salió Dalí 2 que fue una gran revolución a partir de un texto generaba imágenes vale el teatro de una mujer con su cara pareciendo un plato de pasta lava luñesa cualquier tipo de imagen podía generarse y esto se basa en una idea similar el proceso de difusión es entrenamos con imágenes que tienen una serie de textos y el proceso es muy guapo lo que hacemos para entrenar es añadir ruido ruido blanco igual que el de las teles antiguas mal sintonizadas vale entonces lo entrenamos añadiendo ruido y ahora para generar una imagen nueva partimos de ruido le pasamos el texto y mágicamente va apareciendo una imagen o sea es un proceso inverso pero en el entrenamiento va eso ¿qué faltaba para hacer este proceso? algo que tiene muy poquito tiempo y es la clasificación ¿eso cómo lo clasificaríais? ¿cómo? ¿murfiélago? ¿o como un dibujo esquemático? ¿o como Batman? ¿no? claro ¿qué clasificación le damos? cuando lo hacíamos los humanos esto era muy costoso había una base de datos que se llama ImageNet ¿vale? que tenía un millón de imágenes etiquetadas pero ¿qué apareció? un desarrollo nuevo que se llama Clip que es basándose en la descripción de las imágenes que ya existen en internet lo que hacemos es que lo cogemos y entrenamos el sistema de un modo automático Clip que podéis recordarlo como poner un clip la imagen y la etiquetita eso se hace de un modo y hemos pasado de un millón de imágenes a 400 millones de imágenes y entonces podemos asociar a cada una de las etiquetitas cuál es la probabilidad de que eso se corresponda con esa imagen y con esto me voy al último bloque que tiene que ver cómo dominar a la bestia ¿vale? si habéis utilizado cualquiera de estas inteligencias artificiales veréis que hay que decirle las cosas de un modo muy explícito para que hagan algo que merezca la pena pues hay que darle las instrucciones muy claras igual que si tenéis un hijo adolescente ¿vale? para que haga algo que merezca la pena hay que ser muy clarito ¿vale? y aún así hay veces que funciona a veces que no he sacado unos pasos de la guía de la gente que ha hecho HGPT paso uno explícalo claro y preciso la inteligencia artificial no puede leer nuestra mente afortunadamente entonces hay que ser muy clarito paso número dos indícale cómo tiene que actuar actúa como un experto en inteligencia artificial personifícate como un experto en marketing actúa como un experto compositor habla de quién es el público objetivo y qué tono quieres que use y si la tarea es compleja divide y vencerás pártela en trocitos di primero hace esto luego vas a hacer esto otro etcétera ¿vale? algo así como si fuera un becario listo ¿hacemos un ejemplo? mirad vamos a hacer una canción ¿vale? vamos a componer una canción ¿cómo se haría el proceso? primero en HGPT le tendríamos que indicar que queremos que haga una canción se leo así como actúa como un compositor experto en hacer la canción del verano qué propio ¿no? quiero hacer una canción de un minuto de duración que le gusta al público asistente al Paint of Science de Toledo el tema de mi charla es esa ¿vale? y quiero que sea de tipo reggaetón con tono desenfadado humorístico y sarcástico la rima debe ser consonante ¿vale? ¿estáis ansiosos por escuchar el tema? vamos a esperar un poquito más porque vamos a generar la imagen la imagen de la carátula también y para ello utilizaremos un sistema generador de imágenes ¿vale? cuando se publicó Dalí 2 vamonos a ir aquí vale Dalí 2 se publicó en agosto del 2022 y un amigo mío que es alcalde de un pueblecito de Cuenca me dijo Carlos ¿me puedes generar la camiseta de la carrera del queso en aceite de Villascusa de Aro? y digo pues sí estaba en agosto de vacaciones digo que mejor que pueden hacer esto entonces como informático un tío creativo que soy digo la carrera del queso en aceite ¿qué prompt ¿qué orden creéis que le puse? ilustración de un trozo de queso corriendo sin más entonces empezó a generar mis imágenes y claro aquí el control de la bestia en que le puedes decir que haya cosas que te modifique ¿no? una vez que he tenido una imagen que me gustaba un poquito pues le puedes indicar correcciones en este caso hay una herramienta que se llama inpainting que te permite indicar pues estos ojos y esta zapatilla no me gustan las borras ¿veis? y le dices ojos tipo pixar y zapatillas deportivas y me genera algo como esto digo vale quiero que sonría más y quiero que lleve guantes y me genera eso ¿vale? ¿veis? entonces en 10 minutos tenía la camiseta de la carrera del queso al aceite de Villascusa de Aro yo creo que la primera camiseta de una carrera popular de Castilla-La Mancha hecha con inteligencia artificial ¿y cómo creo otras imágenes? fijaos aquí la dificultad está en cómo se conecta el modelo del lenguaje con la imagen por ejemplo para generar el centauro habría que pedir algo así como fijaos el pedazo de orden ¿no? creo una pintura digital hiperrealista de un centauro femenino el torso la cabeza los brazos serán los de una mujer y el cuerpo del caballo será futurista y robótico la composición de la mujer y el caballo tiene que ser una sola figura como un centauro la parte del caballo debe transmitir tecnología cables y un estilo cyberpunk la mujer es guapa tiene que parecer una ejecutiva etcétera ¿vale? utilizando Mid Journey que es una inteligencia artificial que sirve para esto me genera todas esas que no es un centauro te puede gustar el estilo más o menos pero no es un centauro digo ah bueno estaba ya Dalí Dalí 3 digo bueno pues la misma orden y lo hace un poquito mejor pero leche que no es un centauro claro como esto es un chat todo el contexto anterior lo puedes ir modificando disculpad que me he olvidado que tenéis que votar a ver introducir el voto vamos a ver introduce vota ¿veis? muy bien y lo vais pasando para atrás eso es vale pues por ahí entonces le digo no sirven debe tener un solo cuerpo parte humana y de caballo integrada como un centauro y me da esto que bueno es un poco más bonito pero no es un centauro y dije anda Carlos Cabezón si es que es multimodal porque no haces un dibujo y se lo pasas y le digo lo que quiero que es una composición como esa imagen que te adjunto y me dice gracias por proporcionar el boceto ahora sí ah perro y le doy y me genera y digo a ver chaval dame otras cuatro pero presta atención recuerda que lo que quiero es un dibujo de una mujer centauro donde la parte del torso de la mujer es al cuello del centauro sin separación entre las dos partes el centauro no puede tener dos cuellos y me hace atrás 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 la sensación que tengo es que una cosa es lo que tú le pides a la inteligencia artificial y otra cosa es lo que la inteligencia artificial te da ¿qué pasa? que muchas veces no estamos utilizando la herramienta adecuada no estamos siendo lo suficientemente explícitos o bien no estamos usando la última tecnología que hay apareció control net hace unos meses que te permite subir un boceto y a partir de ese boceto ahora sí con control net puede ajustarse perfectamente a lo que tú le has pedido ¿veis? en cualquier estilo como un superhéroe dibujo a lápiz dibujo a tinta lo que quieras es más puedes controlar también qué peso le das si yo le digo que quiero un coche deportivo rojo ¿vale? ¿le habéis hecho todos el acto ilegal? ¿falta alguien? ¿no? vale lo dejo lo dejo por aquí ¿vale? vale vale si le pides que quieres un coche deportivo rojo y le pasas esa birria de dibujo pues te genera un coche deportivo rojo si le pides otro se va a ajustar a lo que tú le has pedido ahora le puedes soltar a la bestia un poco de ramalillo y el parámetro de peso le dices voy a pasárselo a 0,8 ¿veis? y te da un coche deportivo rojo que se parece a tu boceto pero no es exactamente igual si se lo sigues bajando oye puede ser que encuentres algo que te guste incluso más ¿vale? y así llegamos a la parte de generación de las carátulas y vais a escuchar el tema ya genero una ilustración para un CD single con ese título quiero un humano varón que es el cuñao con la inteligencia artificial en un bar que es un robot de estilo reggaetón combinada con peleas de gallos de hip hop formato cuadrado 1-1 y para la parte de la música he utilizado una inteligencia artificial que se llama Suno que además hace muy poquito ha generado la versión 3 que es la que da tope de gama este es el resultado ¿no? es una mierda sí entonces ahora lo que quiero es que elijáis cuál de estas tres vamos a escuchar algo que sea música de verdad que podáis apreciar como de bien lo hace la inteligencia artificial entonces quien quiera escuchar una canción de glam metal de los años 90 que aplauda fuerte ahora ¿vale? quien prefiera la orquesta de jazz de los años 30 aplaudir y quien prefiera el rock and blues funky de los años 70 pues está decidido ¿no? venga vamos a escuchar la versión esta es la que habéis elegido que sonaría así fijaos el ritmillo 4x4 me conecto como el que hable respondo sin fallar tu puñado en cambio siempre listo para errar no soy un mago pero la magia aquí te esmigo cerebros digitales más sabios que un ego en todo esta noche es más que ciencia y copas ya gpt reta tu puñado prepara tus notas no solo charlas de bar sino ciencia de verdad tómate una pinta de ciencia conocimiento y claridad esta sí ¿no? vale y con la musiquilla vamos a ir a la segunda parte del experimento antes de cerrar necesito un voluntario ¿te importa? ¿su nombre? Gregorio la segunda parte del experimento es la extracción de las muestras del referéndum ¿vale? entonces vamos a poner la pantalla en negro ¿Gregorio me ha dicho? sí vale, mirad ¿qué es lo que hay que hacer? bajar la temperatura ¿vale? entonces fijaos con todo el contexto de la charla que hemos tenido Gregorio va a abrir la urna por aquí abrimos ahí por aquí también vale abrimos al revés al revés vamos a darle vuelta ahí vale aquí tenemos no sé cuántos estamos unos 40 o así Gregorio va a coger un puñadito y va a coger una de cada color la que quiera Gregorio ya está ¿no? ¿tiene ahí una no? ¿tiene ahí una de color amarillo? vale falta la blanca vamos a coger la blanca vale falta una verde ahora ya tiene una verde la que quiera vale ya tenemos una de cada vale entonces Gregorio va a abrir la blanca que hace que el comportamiento sea totalmente determinista ¿vale? que es el cubito de hielo que hemos metido para bajar la temperatura ¿vale? ahora vamos a abrir la que quiera la naranja por ejemplo esa es la rosa vale el haber elegido uno que no fuera del tónico habría sido mejor venga y entonces en la rosa los que habéis votado rosa dice animal nombre el nombre de un animal ¿y han elegido? pulpo pulpo ¿vale? bien otra número del 1 al 9 el 3 número del 1 al 9 el 3 ha salido en el referéndum entonces pulpo 3 el color básico el rojo color básico el rojo y ciudad española Toledo oh Toledo vale mira Gregorio hay una carpetita ahí abajo ¿la puede coger? esa gris sí es la única carpetita que hay ¿verdad? vale ¿qué pone? estudio de laboratorios según ISO ahí están los resultados del estudio de laboratorio entonces conforme al contexto de esta charla de todo lo que hemos hablado el sistema ha hecho una predicción ¿vale? ¿puede abrir? hemos hablado de coches deportivos rojos de los tentáculos ¿abrimos? ¿sí? bueno esas están en blanca ahí esa y entonces desplegamos y claro cuando se baja la temperatura el sistema se hace totalmente determinista coches deportivos rojos tres secciones de la charla tentáculos y como no podía ser de otra forma en Toledo y la pregunta es ¿y qué hago con tres pulpos rojos en Toledo? cuando se baja la temperatura la predicción funciona se hace el sistema se hace totalmente determinista ¿y ahora qué? y acabo ya ¿qué riesgos tenemos? pues que cada vez nos podemos hacer más tontos profundidad de procesamiento cada vez más superficial somos unos picaflores incluso la gente de la universidad leemos el astraz y poco más nuevo rincón del vago con esteroides decía el rector de la universidad de Santiago de Compostela tiene una hipótesis sobre la conservación global de la inteligencia dice que si las máquinas se hacen más inteligentes los animales se mantienen más o menos al mismo nivel de inteligencia hay alguien en el mundo que pierde inteligencia ¿vale? es un riesgo que a lo mejor podemos tener fijaos la electricidad cambió la industria hace 100 años ¿qué tiene valor hoy en día? pasamos del punto en el siglo XVIII en el que la destreza operativa la fuerza la precisión era algo valioso en el siglo XX tuvimos ese conocimiento experto para principalmente aprender a manejar las máquinas y en este siglo XXI tenemos la era de los intelectos sintéticos ¿qué tiene valor en la era de la inteligencia artificial? fijaos en un mundo que está atascado de información en el cual hablan los expertos de que en 5 años vamos a tener la mayor parte de los contenidos de internet generados por inteligencia artificial generativa el quitar lo bueno de la paja en obtener ese conocimiento va a ser valioso además los expertos que conectan los puntos y que establecen las relaciones aquí nos pueden ayudar estos modelos de lenguaje pero desde luego en donde seguro que vamos a tener cabida tanto nuestro cuñado como el resto de humanos es en conectar esos puntos de modo que tenga sentido para nosotros es decir conectarlos con pasión muchas gracias a todos aburrida ¿no? bueno igual se os ocurra alguna pregunta que hacerle o algo así creo que hay dos micrófonos así que nada de verdad nada bueno dado que la IA funciona con información que ocurre con toda la información falsa como la procesa y como puede intervenir eso en las predicciones incluso en los hechos que haya detrás de esas predicciones vale en el proceso de entrenamiento de las IA en principio se intentó limpiar información falsa pero desde luego que habrá bueno de hecho en la parte de los libros o en todo el conocimiento recopilado de internet hay un montón de información que es falsa alguno porque son libros son novelas entonces ya de por sí es información falsa y otro porque todos sabemos lo que se está publicando en internet en el proceso de uso que estamos teniendo actualmente con ChagPT y con todas estas inteligencias artificiales somos los humanos los que estamos dando retroalimentación a los sistemas cuando le preguntamos algo a ChagPT y no continuamos preguntando directamente estamos diciendo le ha gustado la respuesta cuando seguimos preguntando ellos ya saben que no nos ha gustado cuando generamos una imagen nos hace cuatro y maximizamos una de ellas estamos alimentando la máquina nosotros vale sobre la pregunta yo me preocuparía más y tenemos que aprender a convivir en ello que en el futuro vamos a tener toneladas de información falsa desde imágenes vídeos hay un sistema que se publicó hace unas semanitas que se llama Sora que hace vídeos que son indistinguibles y vamos a tener que aprender a convivir con todo eso me río yo de los grupos familiares de Whatsapp donde te mandan el bulo eso va a formar parte del pasado o sea vamos a ver al presidente del gobierno haciendo cualquier tipo de declaración y no lo podemos creer o no o sea y eso lo vamos a tener ya vale entonces toneladas de información falsa de fake news vamos a tenerlo y hay que aprender a convivir no hay no hay más la charla estupenda y divertida muy inteligente normalmente que la pregunta es creo que Europa está buscando legislación precisamente para lo que dice para distinguir una imagen una declaración una información falsa tiene alguna posibilidad de futuro eso pues va a estar complicado va a estar complicado lo que harán será perseguir el uso incorrecto pero no se puede o sea tal y como está la tecnología la solución no va a estar en prohibir un desarrollo tecnológico por llevármelo a otro campo no podemos prohibir los cuchillos habrá que prohibir si alguien le pega una puñala a otro y lo mata es un uso incorrecto de una herramienta que existe pero no se prohíbe el cuchillo porque bien utilizado pues puedes cocinar y puedes hacer un montón de cosas correctas entonces legislar para prohibir el uso de ciertas herramientas nos va a hacer que vayamos a la cola porque en el resto del mundo las van a utilizar y además no se puede poner puertas al campo tanto en inteligencias artificiales que generen textos ya hay una inteligencia artificial un gran modelo de lenguaje que se llama Fraud GPT que está en la dark web y es un GPT que no tiene filtro ninguno le puedes preguntar cómo hacer drogas sintéticas cómo puedes deshacerte de un cadáver que te lo has cargado sin querer y cuál es la fórmula para hacer un coste en molotov y te va a responder o por ejemplo recientemente salió hace unos meses una inteligencia artificial que desnudaba a chicas y pues claro habrá gente que hará a partir de esos desarrollos libres harán versiones que se van a utilizar para el mal pero la solución no está en prohibir la tecnología sino en perseguir al quien haga algo malo con la tecnología pues entonces tomar las acciones legales pero la legislación existe o sea no pasa por por eso otro pero luego hay que tener mucho cuidado con los datos de carácter personal pero yo creo que eso también pasa porque la sociedad esté un poco más concienciada no puede ser que te paguen 80 euros y vendas tu retina y dices hostia o sea a lo mejor puedes cambiar la contraseña al móvil pero la retina no sé llámame loco que a lo mejor cuesta un poco más cambiar la retina pues a lo mejor hay cosillas que la gente la sociedad tiene que tomar conciencia y no tanto el Papa Estado o la Unión Europea sino a nivel individual de qué de qué podemos hacer y qué no muy bien pues os pongo la canción de reggaetón otra vez muchas gracias gracias gracias